Gallo a la mejor cerveza, Blas se lo lleva, Blas en el tiro, goooooool ¡De Muni! Gol, 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 gol En minuto 7 aparece el genio de la lámpara y cumple la sea Gol de Blas, 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 Blas Bras Pérez Llegó el panameño, robó una pelota, pasividad de defensa Se mete al área y manda la pelota a media altura y a media altura sobre el cuerpo del portero Pasa la bola y duerme en el fondo Anduin Llegar, pero llegó Pasea Baramza que aquí el bienvenido señor gol Gol, claro, claro que sí Municipal tiene uno manejante cocero En exactamente 7 minutos del segundo tiempo Los rocos abren el portón Aquí está el comentario de Juan Gabriel Piul Álvaro, está dominando, se frena, juega para la ciudad Eric, que está teniendo buen control del fénico Entre con el centro, por derecha, recibe totalmente sueldo Jaime Alas, en buen pase La minacerda de un pan, pero mire Jaime Enfrentó Andrade Luz lleva por detrás, Charo Desbordo Sacó centro, que lindo Pero nadie llegó Se equivocó, Carrizo nos perdió Llegó el de grito, se metió por todo el fondo Y sin trompe la Blas, pero no lindo Gol ¡Gol de Múnich! Gol, 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 gol El minuto 27 para ser genio de la lámpara y cumple la ceos Y nuestra Blas, 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 Blas En un error de carrito, de león del defensa, que no puede rechazarla Y se la dejó al negrito Magno Jiménez, que llega por el fondo Casi como Juan por su casa, o Pedro, o Miguel Y huesta la cocina Y se la pasó a Blas, que está más solito A la rica de línea de gol, y le empuja para gol, 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 gol Gol, claro, claro que sí Municipal tiene dos malacas de cocero Minuto 27 Segundo tiempo del partido Aquí está el comentario de Juan Gabriel Diul